Los secretarios que llegarán a la alcaldía no serán personas lejanas a las políticas del exalcalde Gustavo Petro. Pues no es fácil reemplazar estas personas, pero pues buscaré, y es lo que estoy haciendo, que predominantemente sean personas que estén en la entidad y que conozcan de la entidad, y pues seguirá anunciando en la medida en que estén de aquí al primero, que es cuando se retiran los secretarios. Por otra parte, algunos secretarios del actual gabinete mantienen su decisión de renunciar. Mi renuncia está sobre la mesa, está irrevocable, estoy hasta el 2 de abril. Mientras que otros no están pensando en abandonar la administración. ¿Pero si quieren qué hacen? A mí sí, por defender el programa de Bogotá Humana. Los que insisten en dejar sus cargos proponen que el nuevo gabinete esté conformado por los actuales subsecretarios. Por ejemplo, en la cartera de salud ya suena un nombre. El doctor Giovanni Rubiano, es el subsecretario actual, yo lo subiría a él. Y espero que acepten ese nombre. Insistieron en que fuera de la administración continuarán vigilando los proyectos del plan de desarrollo que dejó Petro.